El domingo 10 al mediodía es el evento de esta fiesta tan querida para todos los sancarlinos porque habla de nuestras raíces justamente, es la fiesta de las colectividades y este año toca aquí en San Carlos Norte, así que nos sentimos un poco más en casa, un poco como anfitriones ¿Y qué están preparando? ¿Ustedes van a hacer algún tipo de desfile? ¿En lo gastronómico van a ofrecer algún servicio? Bueno, desfiles sí, la apertura de la fiesta es a partir de las 11 horas, creo no equivocarme y es el desfile de las colectividades, que por supuesto participamos y luego cada stand va a tener sus comidas típicas, como siempre este año lamentablemente no contamos con la presencia de la sociedad italiana ni de los sirios libaneses con su stand de comida pero sí van a participar del desfile y del espectáculo Bien, es una buena oportunidad para que la gente se acerque este domingo y también se acerque a estas queridas instituciones que tanto tienen que ver con nuestra historia con nuestra sangre, con ese antepasado que nos une y bueno, necesitan de la gente para poder seguir subsistiendo y mantenerse en el tiempo Sí, obviamente nosotros, como lo hacen todas las colectividades de acá de San Carlos Centro con muy bajos recursos, poca gente tratamos de mantener viva la cultura de los ancestros y es lindo que mostrarlo, uno lo siente, lo vive pero al mismo tiempo a veces sentimos esa desazón porque los jóvenes o la gente no se involucra como nosotros tal vez quisiéramos que lo hagan pero bueno, uno siembra y algún día tal vez el semillero da sus frutos